El estatuto va a seguir adelante, va a seguir adelante pese a la amenaza, a los chantajes, pese al boicot que no han hecho durante casi siete años por los estatutos, van a seguir adelante, ya se ha cumplido toda la parte legal, van a seguir adelante como democracia que respetamos, que tienen que constitucionalizarse para que puedan seguir adelante. Y los artículos que no puedan ser constitucionalizados, no vamos a ponerlo porque no somos tontos para que nos lo devuelvan y sigamos y se froten las manos los adversarios y los enemigos. Entonces van a seguir adelante dentro de la constitución política del Estado. Constitución que, como digo siempre, no fue apoyada por nosotros, pero como demócratas la respetamos porque el pueblo boliviano votó por ella y los otros la violan. Y obviamente los frentes internos se relamen para que esto fracase, porque no les importa la autonomía. Es una cuestión política, es una cuestión política de frustraciones y fracasos personales de algunas personas. Pero no importa, nosotros vamos a seguir, y eso es un poco lo que les decía, ahora van a hacer estas manifestaciones, no les tenemos temor, ni a los unos ni a los otros. Vamos a seguir adelante con este proceso.